No dejamos la información deportiva porque el balomano Alarcos era noticia hace unas semanas porque su cuerpo técnico dimitía en bloque. Javier Laguna cogía el testigo de Javier Márquez de manera provisional. Pues bien, una rueda de prensa celebrada este jueves, el entrenador ya del balomano Alarcos afirmaba ante los medios de comunicación que aceptaba el reto de dirigir hasta final de temporada al equipo Alarquista. Creo que Papá Noel nos ha desraído el regalito antes de que llegara el día 24, por lo menos para estar tranquilos en estas navidades ya y poder respirar un poquito mejor. Todos sabemos aquí que la tranquilidad nos la ha dado, que Javier Laguna va a seguir con nosotros hasta final de temporada y la verdad es que ha sido un alivio bastante bueno y una alegría para todos, yo creo, para todos bastante buena. Yo creo que por mí no tengo que decir nada más, no hay más palabras. Aquí es el protagonista Javier el que tiene que hablar con vosotros. La verdad es que desde el principio a mí me hablaron de seguir y desde un principio, antes de que pasó lo que pasó con el antiguo cuerpo técnico, que la decisión fuera para toda la temporada. Yo soy un chico que siempre, siempre, siempre me ha gustado cuando me comprometo a hacerlo de verdad, a hacerlo al 100% y como me pilló todo tan rápido, pues no quería comprometerme sin saber la realidad. Luego con el grupo me he encontrado muy a gusto, muy bien, sigo diciendo que es un grupo sensacional, son muy buenos chavales y se han portado conmigo genial y el cuerpo técnico que me acompaña, pues la verdad es que yo creo que es prácticamente inmejorable. Y bueno, todo ha sido mucho más sencillo ya esta semana, porque yo dije que hasta después de Torre la Vega no habláramos de esto, porque siempre te quita un poquito de tiempo de cara a preparar los partidos. Y bueno, a partir del lunes nos pusimos a hablar y bueno, ya hemos coordinado un poquito más, pues lo que viene siendo los asuntos personales que tenía del ámbito familiar y bueno, y ha aceptado el reto de seguir hasta final de temporada.